La Facultad de Física de Sevilla La Facultad de Física de Sevilla, un lugar donde aprender termodinámica, nuclear, aproximación y igualdad. Un adquisito, ¿verdad? Bueno, nuestra filosofía es siempre ir en contra de la entropía, por lo que hemos instalado diversas mejoras a todos los gobiernos de la Facultad para el confort y el ministerio supremo de la luna. Observen la entrada, un punto, infinito grado de libertad. Ahora, con la nueva banda de restricción de movimiento homologada por la Universidad de Sevilla, añadimos una ligadura, indicándole la elección a seguir. Miren esas peligrosísimas escaleras sin ningún tipo de protección, pero ahora, con los nuevos paneles de refracción luminosa garantizada, podrás subir seguro tu escalera favorita. Mediante este dispositivo, pretendemos ofrecer al usuario toda la información necesaria para desenvolverse en el ámbito de la Biblioteca de la Facultad de Física. Pensando en su seguridad, y dado que las tormentas solares son cada vez más frecuentes, hemos instalado esta aula de Faraday, que además tiene una doble funcionalidad, ya que también podremos estudiar todos los aspectos ornitológicos de la cría y del estudio transados. A finalizar, hemos instalado estas pequeñas guerras, que pueden proporcionar al alumno un pequeño refrigerador tras una larga jornada del estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!